Ecuador TV, en cooperación con la Red Socioempleo del Ministerio de Trabajo, presenta las ofertas laborales de este día. Coordinador de Inglés, Educación, Tercer Nivel, Experiencia, Cuatro a Seis Años, Conocimientos, Experto en Estrategias y Metodologías de Aprendizaje en Inglés, Contacto, 074075882, angélica-león-arrobatrabajo.gob.es Santa Elena, Cargo, Técnico Eléctrico, Educación, Tecnólogo, Experiencia, Uno a Tres Años, Conocimientos, Instalaciones Eléctricas, Equilibrio de Balanza, Motores y Conocimientos Básicos en Mecánica, Contacto, 03728919, Melanie-mejía-arrobatrabajo.gob.es Guayaquil, Cargo, Vendedor de Insumos Médicos, Educación, Técnico Superior, Experiencia, Uno a Tres Años, Conocimientos, Visitar a Clientes del Sector Privado y Laboratorios Clínicos, Contacto, 043, 711090, maruxi-velez-arrobatrabajo.gob.es Loja, Cargo, Médico Especialista en Emergencias y Desastres 1, Educación, Cuarto Nivel Especialidad, Experiencia, Uno a Tres Años, Conocimientos, Cuidados Preventivos y Curativos en la Área de Emergencias y Desastres, Contacto, 072-5715-03, cristian-tapia-arrobatrabajo.gob.es